¿Qué es el artículo 31 de la Constitución? El artículo 31 de la Constitución es de enorme importancia y está ligado al valor de la justicia que proclama el artículo primero de la Constitución, en la medida en que recoge los principios de justicia tributaria material y justicia tributaria formal, en el apartado primero y en el apartado tercero, y de igual importancia es lo establecido en el apartado segundo, que establece el principio de equidad en el gasto público y la obligación de que el gasto público se programe y se ejecute conforme a los principios de eficiencia y de economía. Es muy importante el principio de justicia tributaria que se plasma en el sistema tributario justo. La justicia, por tanto, es fundamental en la vertiente del ingreso, en la medida en que determina cuánto debemos de contribuir cada ciudadano al sostenimiento de los gastos públicos, esos gastos públicos que son los que aseguran el estado del bienestar. El apartado tercero del artículo 31 es igualmente importante en la medida en que recoge lo que se conoce como el principio de autoimposición, el deber de que toda prestación patrimonial de carácter público, es decir, aquí se incluye también el tributo, deba estar aprobada por ley. Invito al artículo 31 de la Constitución. Llama a la justicia social. Mecanismos como el pago de impuestos garantizan la provisión de bienes y servicios por la administración a los ciudadanos. Todavía no pago impuestos. Es un deber que cumpliré. Garantiza que lo que yo doy vuelva de otra forma en otro momento. Es una cuestión de principios.